Bueno, pues aquí estamos dándole el fin a la grabación, nuestra primera grabación en el estudio del amigo Tony, aquí Rubiato. Rubato, sí. Algo así pues. Estamos aquí en el estudio con los compañeros echándole, ya bajando un poquito los nervios porque me tenían la sira. Pero ya, bendito sea Dios, vamos a estrenar esto, que nos hizo esperar bastante tiempo. Pero estamos echándole todas las ganas y ojalá y les agrade. Esperamos nos acompañen en la presentación del video. No se olviden darle un like en la página oficial de Facebook, en el WhatsApp y también nos siguen por ahí en el YouTube. Esperamos les guste. Aquí todo el equipo de The Koki Norteño Banda les agradece su preferencia y esperamos se sigan divirtiendo y nos sigan dando trabajo. Primeramente que les guste nuestra música. Aquí el ingeniero Tony estuvo de lo mejor, se portó con nosotros. Viene a todo dar y esperamos que no sea la última grabación. Gracias a todos ustedes y seguimos para adelante The Koki Norteño Banda. También gracias por el apoyo para la persona que está aquí detrás de cámaras, para Colima Pigs. Javier Mijo, director, compadre. Bien agradecido. Con Tony también, Tuvise Cúlveda. Nuestros representantes, managers. Y esperamos que les divierta sobre todo esta música y les agrade, ya que es algo para divertirnos y para bailar. Bien a gusto, compadre. The Koki Norteño Banda. Bueno, ¿qué tal mis amigos? Gracias, gracias a todos por ustedes, todo ese apoyo. Gracias porque nos mantienen con trabajo. Gracias aquí al ingeniero Tony, en el estudio Robato. A Javier Mijo detrás de cámaras. Y gracias por ese apoyo. Y seguimos aquí produciendo para que sea de su agrado la música y que nos sigan apoyando. Regalarnos un like, agregarnos en las cuentas oficiales y pues seguimos para adelante, compadre.